¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo del toque de abril que esta semana va a ser muy especial. Preparad vuestra agenda y vuestro boli porque os vamos a llenar el mes de noviembre y parte de diciembre con muchos eventos de moda. Sabéis que ya estamos en época prenavideña, cada año se adelanta un poco más y una fecha destacada o uno de los eventos destacados de esta época son los mercadillos de adviento. Su origen lo tienen en el siglo XV en Alemania. Eran pequeños mercados donde se vendían cosas encaminadas hacia la Navidad. Pronto se fue propagando por las principales capitales europeas y aquí en Valdepeñas no íbamos a ser menos. Así que prepararos porque este viernes, sábado y domingo, de 10 a 2, el viernes el sábado y de 5 a 9 y el domingo de 10 a 1, vais a tener vuestro propio mercadillo de adviento en abril. ¿Dónde es el lugar? Va a ser en la Avenida del Vino, en el número 49. ¿Y qué os vais a encontrar allí? Allí os vais a encontrar cosas de decoración, objetos del hogar y como no, ropa. ¿Pero qué ropa? Vamos a encontrar maravillosos abrigos de otras temporadas, pero cosas tan bonitas como estas al 70%. No os lo perdáis. Vais a encontrar vestidos de fiesta, vestidos para todos los días. Vais a encontrar también una magnífica colección de punto. Vamos, si Laura Opazo de Cosas de Casa se pasara por aquí, se volvería loca. Y también vais a tener un montón de artículos de fiesta y todo ello al 70%. No os olvidéis, al 70%. Todo primeras marcas, Estrena, Joliprepi. Repito, este viernes, sábado y domingo, de 10 a 2 y de 5 a 9, el viernes y el sábado y el domingo, de 10 a 1. Os esperamos allí. Vamos a marcar otra fecha muy importante, que va a ser el viernes 28. De 8 a 12 de la noche, el Ayuntamiento de Valdepeña se organiza la Black Friday. Va a consistir en que los pequeños comercios locales van a estar abiertos entre esa hora. Y aquí, abril, este año, va a participar. Y vais a tener unas sorpresas increíbles. Vamos a contar con una maquilladora, que nos va a dar un montón de trucos y a aquellas que queráis os va a maquillar. Además, toda la nueva colección va a estar al 20%. No os olvidéis, de 8 a 12 de la noche y vais a encontrar alguna que otra sorpresilla más. Y ya, el último gran evento, nos vamos a diciembre, es el showroom organizado por María Cifuentes y Jesús Gutiérrez. ¿Dónde va a tener lugar? Va a tener lugar en el gastrobarar duples. Y allí vamos a contar con Montpetit Salón, la tienda Abril, que irá con algunos estilismos y con Sandra, que irá con la nueva colección de tocados. Contaremos también con la ilustradora Lorena, de media tinta, y con la estilista personal shopper María Cifuentes. Además, contaremos con un pequeño aperitivo ofrecido por duples. Por tanto, no os olvidéis todas estas fechas y venid a celebrar con nosotros todas tres semanas de moda. ¡Os esperamos!